¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo en la mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle estoy mirando La gente que viene y va Tan contenta que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va La rara DJ Bayomix Los Ángeles California California Sobre las olas Un barco van Sobre las olas Un barco van Y va y se va Y va y se va La rara Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 La rara Muy contenta Yo me siento En la mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle estoy mirando La gente que viene y va Tan contenta Que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va La rara Bien por cero Cuando se ve Sobre las olas Un barco van Sobre las olas Un barco van Y va y se va 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 La rara Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 La rara Muy contenta Yo me siento En la mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle estoy mirando La gente que viene y va Tan contenta Que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va La rara